Este es un nuevo 2014 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión manual de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados y aire acondicionado. Esperamos que hayan encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.